Somos de las doce, nos fuimos de Rosy Hoy voy a los locos, debes me conocen Me conexen de Tego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los besos pa' José Y yo no me complique, ¿cómo te explique? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explique? No me complique Pa' mí me gusta pasar la rica Después de las doce, salimos a buscar la rica Ando con los tigres, estamos en modos y pari Con los dos violentos, pues parecemos staris Tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero este amor legal no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en mí Yo no me complique, ¿cómo te explique? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explique? No me complique A mí me gusta pasar la rica No me complique, ¿cómo te explique? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explique? No me complique A mí me gusta pasarla rica Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo sigo hasta la rica La fiesta no vamos a parar Aquí solo se para si llaman mi mamá Me invitan por seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Vamos a seguir, las botellas ya llegan y no las pedí Solo a la casa y están todas solitas Si sabes cómo usar, ¿a quién me invitan? ¿A quién me invitan? Vamos a seguir, las botellas ya llegan y no las pedí Solo a la casa y están todas solitas Si sabes cómo usar, ¿a quién me invitan? ¿A quién me invitan? Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a rica Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a rica ¡Suscríbete al canal!